Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Se desarma el líder, la pieza clave que perdería el Toluca en pleno clausura 2024. Una de las piezas clave del Toluca ha sido Nuno Campos, auxiliar técnico de Renato Paiva. En Portugal ha empezado a sonar su nombre para tomar las riendas de Gil Vicente, equipo que está peleando el descenso pero que aún tiene amplias posibilidades de salvarse. A sus 48 años de edad, Nuno Campos ya puede presumir de experiencia en el fútbol europeo. Ha sido auxiliar en equipos como el Porto, el Shakhtar Donetsk y hasta en la Roma de Italia. Es por eso que tiene el cartel necesario para dirigir en el balompié de Portugal. Cabe señalar que desde el diario Record de Portugal indican que Campos tiene una cláusula de rescisión en el contrato que lo vincula con el Toluca mexicano, que le permite salir del club, por lo que analizará la situación si recibe una propuesta concreta. Por si fuera poco, la salida de los Diablos Rojos del Toluca no sería complicada. El contrato de Nuno Campos tendría una cláusula de rescisión que podrían pagar siempre y cuando le llegue una oferta que beneficie a ambas partes. Por ahora el Toluca se prepara para enfrentar a la América en la cancha del Estadio Azteca dentro de la jornada 15 del clausura 2024. Un duelo que podría definir al líder del torneo y quizá quien amarre el primer boleto a la liguilla del certamen. Nuno Campos, ayudante de Renato Paiva en Toluca, es parte de una eterna para ser el entrenador de Gil Vicente y ya hubo contactos con su entorno. Por otro lado, Maxi Araujo reveló sus sensaciones por volver a jugar con Toluca. Se extrañaba. Luego de casi un mes fuera de las canchas a causa de una anemia ferropénica, el uruguayo Maximiliano Araujo volvió a sumar minutos oficiales con la jersey del Toluca y se marchó muy contento del Nemesio 10 tras su regreso al primer equipo. El multifuncional futbolista Escarlata había jugado su último partido el pasado 9 de marzo y no fue hasta este domingo 7 de abril que retornó al campo de juego y pisó el verde césped en un compromiso formal por el clausura 2024, esta vez ante el Atlas en casa. El jugador Charrua platicó con los medios y expresó su satisfacción por regresar tras esas más de cuatro semanas. Ahora ya estoy muy bien, gracias a Dios recuperándome. Mucho mejor la verdad, pude tener un ratito de actividad que lo necesitaba y estoy feliz por eso, afirmó el mediocampista que disputó casi media hora de juego en el encuentro. En otra parte Araujo dio a conocer los motivos concretos de su ausencia en las últimas presentaciones por si quedaba alguna duda. Tuve anemia, parásitos, había un par de cositas que corregir, pero por suerte estoy de vuelta que es lo más importante. Maxi reveló sus sensaciones mientras no podía ayudar al equipo, pero siempre contento por el buen desempeño de los demás futbolistas en los pasados juegos. Se extrañaba mucho, fui a ver a mis compañeros de local y de visita y ya extrañaba. Por suerte pude volver un rato y disfrutarlo desde adentro, agregó. Por último, destapa en detalle del contrato de Alexis Vega, por eso sí rinde con los diablos. Cinco anotaciones en diez partidos jugados en el clausura 2024 de la Liga MX con los Diablos Rojos del Toluca ya superan lo registrado en todo el 2023 con la camiseta de las Chivas Rayadas para Alexis Vega, confirmando el renacimiento del GRU en el Infierno Escarlata. Tras un tibio inicio en sus primeros cinco partidos con los choriceros, marcando solamente un gol, los últimos cinco encuentros del GRU con el Toluca han sido coronados con cuatro dianas en cuatro distintos partidos, siendo clave en el resurgimiento del equipo, pues con él a la cancha no han perdido, cosechando siete victorias y tres empates. Cuando Vega se ha hecho presente en el marcador, Toluca tiene cinco victorias. El buen rendimiento de Alexis Vega tiene varios motivos en esta segunda etapa con el Toluca, pues además de su set de revancha personal y el deseo de retornar a la selección mexicana, la directiva de los Diablos lo amarró con un contrato con varias cláusulas de rendimiento, las cuales incluirían varios bonos por rendimiento. De acuerdo al columnista del diario Record, Franco Tirador, Toluca pagó solamente 700 mil dólares por el traspaso de Vega desde las chivas, con un sueldo por la mitad de lo que ganaba en el rebaño, aunque dejando bonos de rendimiento que en caso de cumplirlos, podrían hacer que su salario quedara por encima de lo que ganaba en el club rojiblanco. En contraparte, el contrato de Vega también incluye cláusulas de disciplina, pues en caso de incurrir en una falta, su sueldo se vería fuertemente disminuido.